De México, número 1-9-4-8, Verónica Calazada. Es el eterno problema, cuando te sientas cansado, sientas la cueva en la vida, sale pa' lao, digo, como ella en la misma cueva, mira, no puede vivir, como, a soca. No pueden vivir, tienen que morir, no pueden vivir, se ponen bravo mi amigo, no pueden vivir, hay ni que uno quiere salir, no pueden vivir, y solo huele, no pueden vivir, si son machos. No pueden vivir, se ponen a parar en casa, no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir, no pueden vivir. De México, número 1-9-4-8, Verónica Calazada. Gracias.